Una red entre un clan de la Dangreta, la mafia calabresa y cárteles colombianos para introducir cocaína en Italia, fue desmantelada con el arresto de 18 personas. Denominada Buenaventura, la operación se extendió por varias regiones italianas, fue coordinada por la dirección antimafia y la fiscalía de la ciudad de Reggio Calabria, y en ella participaron decenas de agentes de la central operativa de la policía y del reparto antidroga. Los cateos y arrestos fueron ejecutados en las provincias de Reggio Calabria, Milán, Nápoles, Bolonia y Vescara en Italia. La red introducía cocaína llegada de Colombia, Perú y República Dominicana, la cual pasaba por España. La indagación, que duró dos años, nació tras la interceptación de un e-mail que permitió a los investigadores reconstruir la red que el mafioso Rocco Moravito, uno de los arrestados, había creado para manejar el tráfico de cocaína. Con información de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.